El agua de mar como cualquier cosa, que es otra cosa que tengo que utilizarlo así. La simétrica, como vamos a ver ahora, y que lo que quería era una reducción moderada y sobre todo recolocar las areolas y los pezones más centrales. Porque como vamos a ver, las pacientes tienen las areolas y los pezones bastante divergentes. Y tienen mucha masa. Si vemos la línea externa, trazándola desde aquí hasta aquí, tenemos una longitud muy larga con respecto a los cuadrantes externos. Y hemos hecho un marcaje, ya no por la línea mamaria, sino desde la orquía externa hasta la mamila, colocando las areolas que son mucho más centrales. Hay proyectos exactamente como la areola y el pezón, que están prácticamente mirando hacia los lados. La técnica habitual, hacemos la utilización vasoscriptora. Luego hacemos la disección, siempre respetamos esa asa hermica que utilizo como tracción. El día 20 ya empieza a abrir un poquito de disecencia de sutura. En ese momento decido, yo suelo hacerle baños de agua de mar, que por ósmosis baja el edema, ayuda mucho, en fin, tiene muchos minerales. Hago una especie de mar en casa, que es llenar la bañera y echarle dos kilos de sal marina. Con agua caliente se vende bien la paciente y por ósmosis drena el edema, es un drenarse natural. Y al mes la paciente prácticamente ha cerrado ya toda la decisión. Esto ya a los tres meses, la paciente bien, la paciente satisfecha, las cicatrices son muy buenas. La consistencia, que inicialmente era muy dura por el colgajo central, pues mejoró muchísimo y era una consistencia totalmente blanda. Lo utilizo muchas pacientes, alguna que otra paciente me ha enviado... Esta paciente, por ejemplo, me envió desde el WhatsApp una foto, muy contenta, aproximadamente 20 minutos en el agua en la playa. Me envía la foto del antes y del después y el cambio es importante. Con el permiso de Nemo Bandeira, pues un paseíto por la vía del libro. Gracias a todos, muchas gracias.